hola buenos días ya estamos aquí otra vez más otro día más que suerte para hacer algo por los demás por supuesto que cada uno de vosotros estaréis haciendo un montón de actividades para los demás por ejemplo si alguien tiene que cocinar como es mi caso quieras o no lo estás haciendo también para los demás aunque te salga bueno o no estoy bien lo siento pero estás haciendo por los demás y así también hay muchas otras cosas que hacemos por los demás pero ya este momentito que nos damos es como ya no sólo por los que viven en mi casa o los que son mi familia o los que son mis conocidos sino por todos los seres es mucho más grande mucho mucho más grande y por ejemplo la mazobo Rinpoche es alguien que bueno no sé que está constantemente trabajando para para el bienestar de los demás todo lo que puede hacer aunque sea por un ser lo hace incluso también mucha cocina para poder tener contentos a otros o es decir es es algo que nos está enseñando con su propio ejemplo de cómo podemos ayudar a otros con cosas tan sencillas como como esas y cocinar o invitarlos a comer bueno ahora no se puede pero esos pequeños detallitos que ayudan para los demás porque muchas veces cuando pensamos en los demás es nos vamos con la idea así todos aquellos desconocidos que no me han molestado que me que no como no los conozco pues parece ser que es más fácil generar compasión y amor y amor esos seres pero ese amor y esa compasión está muy vacío vacío si si no lo estás cultivando con aquel que vive contigo con aquel que convives a diario con 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 tu mascota donde está el Rinchen por cierto está escondido está escondido todo eso esos seres que están a nuestro alrededor que son nuestra familia o que son pues nuestros compañeros o simplemente pues compartimos la casa o el piso o lo que sea es con ellos precisamente con quien tengo que entrenarme con esto del amor la compasión la paciencia bueno a veces decimos amor compasión y si es el deseo de que sean felices el deseo que nos sufra pero yo creo que ya es momento de empezar a ir aterrizando las cosas y y es con ellos con ellos con que cultivamos las cualidades que tanto hemos escuchado como la paciencia como por ejemplo pues por ejemplo pues la ayuda por ejemplo cuando cuando alguien está si tú realmente tienes compasión a alguien y ves que aquella persona compañero o familia o lo que sea está muy con mucho trabajo y tú no es que tú no tengas nada que hacer pero haces un esfuerzo por ayudarle echarle una mano eso también sería compasión no este totalmente 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 porque le estás ayudando a liberarle de un trabajo o ayudarle para que sea menos pesado y la persona del otro lado aunque te lo agradezca o no porque bueno a veces sí es bonito que te digan las gracias y más cuando estás poniendo un esfuerzo y tu tiempo para hacerlo pero aunque no te lo agradezca tú sabes que estás entrenándote para cultivar precisamente para sentirse que bien estoy cultivando esa compasión que tanto habla y estoy cultivando también el amor porque va muy de la mano una con la otra es así yo lo veo así es que podamos aplicarlo justamente con las personas más cercanas lo que estamos aprendiendo y de esa manera ya cuando hablamos de los demás pues ya no son meras palabras o un mero deseo en el cielo ya se vuelve más real más real más real algunos dirán bueno pues yo vivo yo vivo solo pero de todas maneras tenemos que convivir con personas tenemos familiares o tenemos gente con la que tenemos que hablar o hacer alguna cosa incluso por con el que con el que te trae las cosas que has comprado yo no sé en el supermercado o en el amazon pues entonces pues también ese trato amable son detallitos y y maestros como Atisha de hecho Atisha lo menciona ese trato amable con los demás Shantideva también nos dice tenemos que que ay Dios que susto tenemos que tener una conducta correcta con los demás y en Atisha hay cosas bueno yo no sé si lo habéis leído todo pero tiene bueno veas bueno no lo he leído en alguna de estas de algunos de los versos que él tiene son muy buenos en los que nos dice pues cuida con mira ya ya lo encontré cuando dice cuando te encuentres con otras personas habla con calma por eso estoy siempre me está diciendo más despacito más despacito habla con calma habla de manera sincera obviamente y honestamente y dice también ten cuidado de no fruncir el seño yo frunzo mucho el seño no estoy que es esa palabra nunca la he escuchado esto no creo que has dicho seño 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 ah sí 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 haces esa cara mucho pero no es que esté molesta Steve es que estoy concentrada ah vale siempre pongo excusas pero bueno sí tendría que estar más a lo mejor más sonriente te acuerdas una vez que la masopa hay operaciones eh no te inyectan el botox y ya con eso ya no hay seño pero me acuerdo una vez que la masopa en unas enseñanzas en México que hablaba de la importancia de sonreír a las personas porque hablamos mucho del amor la compasión y todo eso la paciencia la tolerancia el estimar a los demás el respetar a los demás reconocer su bondad y todo eso pero a la hora a la hora del día a día bueno estamos aprendiendo también hay que tener paciencia con nosotros pero cosas tan sencillitas que sí que están en mis manos hacer no las hacemos como por ejemplo te acuerdas cuando hablaba del sonreír de la importancia de sonreír y recuerdo que él hasta decía bueno a Rinpoche la sonrisa que tiene es es maravillosa maravillosa es resplandeciente ilumina toda la invitación pero recuerdo que decía para aquellos que es que tenemos que sonreír incluso decía hay que entrenar hay que explicaba como se sonríe hay que levantar aquí hay que enseñar los dientes enseñar los dientes levantar aquí aunque al principio usted es así como robot os imagináis la cara de Rinpoche como para practicarlo en el metro o en el autobús con la gente bueno aunque déjame decirte ahora está muy difícil eso del sonreír si traemos todas las mascarillas hay que dibujar una sonrisa en la máscara Steve se le ha ocurrido la idea Steve tiene unas ideas buenísimas y una de las ideas que se le ha ocurrido y a lo mejor te la roban pues no pasa nada ¿no Steve? es abierto aquí se le ha ocurrido la idea como sabéis muchas veces Rinpoche hace el dibujo eso de su sonrisa ay no traigo la camisa donde está la sonrisa de Rinpoche pues él decía podemos dibujar la sonrisa de Rinpoche en la mascarilla sería bonito bueno cosas así sonreír sonreír bueno ahora aunque sonreamos pues nadie nos ve los dientes pero con los ojos incluso con la mascarilla tú puedes ver cuando alguien está sonriendo sin ver la boca estuvimos haciendo ejercicio Steve y yo Steve me estaba enseñando cómo se sonríe con los ojos bueno tú sonriendo se te veían los ojos diferente intentarlo sonreír y es una recomendación de la mascarilla además y es una manera en la cual porque es bonito cuando a veces tú vas en la calle y alguien te da una sonrisa bueno a veces vamos como bueno yo como mexicana a veces voy como sospechando de medio mundo aquí la cosa es más relajada pero si alguien te sonríe pues te vuelve la sonrisa ¿no? y es bonito es bonito mejor que a veces te ponen una cara que que no no es necesario hay cosas que nosotros sabemos que para mí lo agradezco mucho como una sonrisa como palabras amables cuando te hablan de manera amable de manera sincera es decir sin quererte engañar con esta paz sino de manera de corazón pero sin quererte hacer daño siempre con con una buena intención muchas veces la palabra sinceridad y honestidad se confunden en mi entender no es decir las cosas a lo bruto porque yo soy muy sincera o muy honesta pues mira bueno a veces la verdad se agradece cuando dice el pelo que traías el otro día se te veía fatal bueno sí me peino un poquito mejor bueno intento pero quiero decir a veces hay que también tener un poco de ese cuidado de cómo dirigirnos a otro porque a lo mejor a mí no hay ningún problema si hablan de mi pelo pero si hablan de otra cosa a lo mejor si me pongo un poco más sensible pero la idea es hay que decir las cosas con verdad con honestidad y de manera sincera pero también sin ser tan brutotes a veces a la hora de hablar sabes que la persona a lo mejor le va a dañar o no le va a le va a doler mucho pues entonces lo planteas de una manera más amable y bueno creo que eso se entiende porque todos todos hemos tenido alguna experiencia así pero la idea es tratar al otro con respeto a fin de cuentas con el mismo respeto y con el mismo cariño que a ti te gustaría que te tratara si empezamos así ya estamos bien encaminados si empezamos a sonreír ya estamos siguiendo un consejo de la masoparren poche la llegué a sonreír que tal hazme un close up este bueno pues el consejo de la tisha y de la tisha dice cuando te encuentres con otras personas habla con calma de manera sincera y honesta ten cuidado en el no fruncir el seño ni lanzar miradas fulminantes fulminantes, esa era esas son las que te he hecho a ti de vez en cuando estoy... las que te dan miedo las que sales corriendo de la habitación cuando te lajo y a ver ten cuidado de no fruncir el seño ni lanzar miradas fulminantes sino siempre sino muestras siempre una sonrisa amable a tisha también lo dice bueno lo de la sonrisa se lo dice a tisha y lo dice también a masoparren poche y Geshe Lam San es uno de los que también siempre sonríe pues algo de... por qué no seguir ese consejo bueno vamos a empezar con nuestras oraciones con una bonita sonrisa contentos de estarlos haciendo estáis contento, contento vale vamos entonces con la primera parte que es la motivación que es simplemente recordar los puntos del Lambrin y vamos a la página número 5 del método de transformar una vida de sufrimiento en felicidad es muy bonito el título que le ha puesto Remboche a este... a este texto método para transformar mi vida de sufrimiento en felicidad porque si no hacemos nada si nos quedamos tal cual estamos a... a vivir la vida y todas esas cosas pues despreciamos una oportunidad para empezar y al final siempre estamos sufriendo porque si no es por coronavirus es otro problema si no te enfermas de esto te vas a enfermar del otro al final siempre van a venir problemas es una vida de sufrimiento no lo queremos ver pero está ahí y poder transformar esta vida de sufrimiento en felicidad como pensando en los demás dedicándolo a los demás así que no cuesta tanto sonreír por los demás vamos a empezar entonces estoy sonriendo mucho, ¿estí? sí pero intenta no hacer lo que es de plástico fino ese no la auténtica la auténtica, de corazón salen los ojos también ay, pero mis ojos son chiquitillos los ojos son las ventanas de la mente pues mis ventanas están a medio abril son chiquititos, chiquititos bueno página número 5 esencia que encarna a todos los Budas fuente de toda la transmisión y comprensión puras del Dharma principal entre los áreas aquellos que aspiran a la virtud me refugio en los gloriosos maestros por favor, maestros bendicime mi mente para que se convierta en Dharma y para que ese Dharma sea el camino y que ese camino esté libre de obstáculos hasta que alcance la bodiedad bendíceme para que sea como el juvenil Norsan y el bodhisattva que siempre llora practicando la devoción pura a mi Lama con el pensamiento y la acción viendo todo lo que hace como puro y llevando a cabo lo que me diga y aconseje bendíceme para que comprenda para que este cuerpo de libertades y riquezas altamente significativo es difícil de obtener y se pierde con facilidad para que entienda la profundidad de la causa y efecto y el insoportable sufrimiento de los reinos inferiores para que de todo corazón tome refugio en las tres extraordinarias y sublimes abandone todo el karma negativo y practique la virtud de acuerdo con el Dharma dependiendo del anterior aunque tenga renacimientos superiores de humanos y dioses por estar bajo el control de no haber abandonado los oscurecimientos de los pensamientos perturbadores engaños tendré que experimentar sufrimiento ininterrumpidamente en este Samsara por favor bendíceme para contemplar bien cómo funciona la existencia cíclica y para que practique día y noche el camino principal de los tres preciosos adiestramientos superiores el medio para liberarse del Samsara dependiendo del anterior aunque logre la mera liberación puesto que no hay ningún ser en los seis reinos que no haya sido mi madre o mi padre por favor bendíceme para que piense tengo que lograr sus objetivos y dejar de desear la felicidad inferior del Nirvana por favor bendíceme para que genere la preciosa Budichitta por medio de igualarme e intercambiarme por los demás y para que siga la conducta de los hijos de los victoriosos las seis perfecciones y demás habiéndome adiestrado así en el camino común no estaré preocupado si tengo que experimentar los sufrimientos de la existencia cíclica durante mucho tiempo sin embargo bendíceme para observar a los seres con una compasión extraordinaria e insoportable y entre así en el camino rápido de las enseñanzas barra llana luego por favor bendíceme para que proteja mi Samaya y mis votos más que a mi vida y para que alcance rápidamente el estado unificado de Barra Dara en una vida breve de esta era degenerada que no surja la visión errónea ni siquiera por un segundo respecto a las acciones del glorioso Maestro y considere puras todas sus acciones y por esta devoción que reciba las bendiciones del Maestro en mi corazón magnífico y precioso Maestro Raíz te ruego que permanezcas en el asiento del loto en mi corazón guíame con tu gran bodad y concédeme los logros de tus sagrados cuerpo, palabra y mente y aquí es la parte donde visualizamos que el Maestro se coloca en nuestra coronilla entra y se queda a gustito en nuestro corazón y se me ha olvidado mi mala gracias pues ya motivados y pensando que habiendo recordado los puntos principales del camino y ya teniendo aquí a nuestro Maestro en el corazón visualizamos entonces a Tara a quien le pedimos y Tara que es el Maestro es como si hubiera una emanación en nuestro Maestro y Tara le pedimos que nos ayude para que todo, así como yo todos los seres también podamos desarrollar esa bondad en el corazón y podamos podamos llevar a cabo las instrucciones de nuestros Maestros incluso hasta las más sencillas como sonreír visualizamos a Tara y que de ella salen rayos de luz que me tocan a mí y a todos los seres concediéndonos todos los logros concediéndonos esa mente que estima más a los demás que a uno mismo y eliminando a la vez también sus rayos de luz nos ayuda a eliminar nuestros oscurecimientos y la confusión de nuestra mente a la vez Om Tare Tu Tare Ture Soha 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 Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha Om Tare Tu Tare Tu Re Soha ¡Oh! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y en especial le pedimos la ayuda a Tara que libera de la enfermedad. Om Tare Tu Tare Ture Bisuri Soha. 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 Om Tare Tu Tare Ture Ture Tare Ture Tare Ture Tare Ture Bis axle Soha. Om Tare 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 Ture Tare Ture Bisuri Soha. Las Taras ya nos han dejado con todas sus bendiciones, con todos los méritos para que nosotros podamos transformar nuestra mente y eliminar nuestros nossos crecimientos. y nos han dejado toda la ayuda y ahora regresan al corazón de Tara Verde y Tara Verde no nos abandona, se coloca en mi coronilla y en la de todos los seres y entra para quedarse en nuestro corazón. Y ahora invocamos de ese estado de la vacuidad, de esa sabiduría suprema de todos los Budas, sale la deidad femenina de Longyoma, Parnas Sawari. La cual, como hemos dicho antes, su especialidad son las epidemias y también protegernos no solo de las epidemias, de las enfermedades y de los obstáculos, sino también de daños de espíritus, cualquier cosa que nos pueda dañar. También nos proteja de nuestras emociones aflictivas. Porque a fin de cuentas, si sufrimos, nos enfermamos, morimos, envejecemos y todo eso, es debido a las emociones aflictivas, principalmente la confusión de la ignorancia. Así que le pedimos ayuda. Homenaje a la que es ilusión de la sabiduría exaltada de todos los Budas, cuya emanación surge de una total manifestación milagrosa. Gracias a la práctica de las diosas se pacifican todas las enfermedades, obstáculos y daños de espíritus. Om Pishatse Panashawari Sawadzara Prashamana Yesuha 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 Que por esta virtud creada pueda convertirme rápidamente en la diosa Luma Gyoma Y llevar a todos los seres transmigrantes sin excepción a ese mismo estado iluminado Ahora el mantra de la armadura barra Om Pishatse Panashawari Sawadzara Prashamana Om Pishatse Panashawari Sawadzara Prashamana Om Pishatse Panashawari Parasimaya ¡Suscríbete al canal! 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 En este caso, a los humanos de la enfermedad y a todos los demás seres. Buscamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Buscamos refugio en el Dharma puro. Buscamos refugio en la Sangha Superior. Todos los seres vastos como el espacio y yo mismo, desde ahora hasta que alcancemos la esencia de la budidad suprema, tomamos refugio en los maestros puros y gloriosos. Tomamos refugio en los victoriosos budas perfectos. Tomamos refugio en el Dharma puro. Tomamos refugio en la Sangha Superior. Tomamos refugio en la Asamblea de Maestros Espirituales, en las Deidades de Meditación y las Dakinis. Tomamos refugio en la claridad vacía de nuestra propia mente, el Dharma Kaya. Habiendo tomado refugio, entonces, confiándonos en el Maestro, en el Buddha, en el Dharma, en la Sangha, hacemos este mantra de Omani Pemekun. Para que esa compasión y todavía la gran compasión pueda madurar en mí y así genere la mente suprema de la Bodhichitta. Yo y todos los demás seres. Y ojalá todo lo que hagamos, todo, esté impregnado por esa preciosa mente de la Bodhichitta. Om Mani Pemekun. 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 Amén. Y tratamos de pensar que la bodhichitta ha crecido un poquito más en nosotros o la compasión ha crecido un poquito en nosotros y con esa compasión o con esa mente la bodhichitta, aunque sea fabricada, es tan poderosa que aunque sea fabricada es muy beneficiosa y con esa mente, con esa bondad, con ese deseo de liberar a los seres del sufrimiento, recitamos esta oración. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos, no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida, como el carnicero llevan un animal al matadero, que separa el cuerpo del espíritu y en un solo instante no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y por el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, el poder de las daquines, guardanias y protetores del dharma y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritu, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida como el canicero llevando un animal al matadero que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas e infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocaran en la boca de llama el señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser más afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente o por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los 4 elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y las tres joyas, el poder de las de Aquinis, guardianes y protectores del Dharma y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Puedan todas las enfermedades que afligen la mente de los seres y son producto del karma y condiciones temporales tales como el mal infligido por espíritus, las enfermedades y los elementos no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los sufrimientos que provienen de enfermedades que amenazan la vida como el canicero llevan un animal al matadero que separa el cuerpo del espíritu en un solo instante no volver a aparecer en los reinos del mundo. Puedan todos los seres encarnados no ser tocados más por enfermedades agudas, crónicas o infecciosas, cuyo solo nombre aterroriza a los seres como si les colocara en la boca de llama al señor de la muerte. Puedan todos los seres encarnados no ser afectados por los 84.000 seres que interfieren, por los 360 espíritus malignos que atormentan de repente, por las 424 enfermedades, etc. Puedan todos los sufrimientos provenientes de los desarreglos de los cuatro elementos, privando al cuerpo y mente de todo placer, pacificarse totalmente y pueda el cuerpo y la mente tener luz y fuerza, gozar de una larga vida, una buena salud y bienestar. Por la compasión de los maestros y de las tres joyas, por el poder de las dakinis, guardianes y protectores del dharma, y por la fuerza infalible del karma y de sus resultados, puedan todas estas dedicaciones y plegarias ser atendidas desde el momento en que son pronunciadas. Dedicación. Por los méritos de los tres tiempos creados por todos los Budas, Bodhisattva, los demás seres y por mi misión, que todas las guerras, enfermedades, hambrunas, torturas, pobreza, problemas económicos en el mundo y todos los peligros de la tierra, el agua, el fuego y el viento se pacifiquen de inmediato. Y que la paz perfecta y la felicidad prevalezcan en los corazones y las vidas de todos. Que el dharma del Buda dure mucho tiempo y que los seres en este mundo se encuentren con el dharma del Buda y alcance la iluminación lo más rápido posible. Debido a todos los méritos pasados, presentes y futuros acumulados por mí y los méritos de los tres tiempos acumulados por los innumerables Budas y por los innumerables seres que están completamente vacíos de existir por su propio lado, pueda yo, que estoy completamente vacío de existir desde mi propio lado, alcanzar el estado de iluminación total, que está completamente vacío de existir por su propio lado. Y llevar a todos los seres que están completamente vacío de existir desde su propio lado a ese estado, que está completamente vacío de existir desde su propio lado, por mí mismo, solo. Que yo estoy completamente vacío de existir desde su propio lado a ese estado, que está completamente vacío de existir desde mi propio lado. Hacemos las oraciones para la larga vida de todos nuestros maestros, que tengan una larga vida. Hacemos las oraciones para la larga vida. Hacemos las oraciones para la larga vida. Suplico que traiga aquí la fortuna de la vida inmortal. Danzas con creaciones ilusorias de la sabiduría y compasión de incontables victoriosos. De acuerdo con las enseñanzas de Sutra y Tantra del Victorioso, o Lopca, que tienen la habilidad de inspirar el desarrollo de tus afortunados discípulos. Y eres el Señor entre millones de seres. Otenzin, yo te suplico. Con intensa compasión te has acostumbrado al nacimiento en los grandes monasterios, el gozoso océano de millones de realizados, y muestras correctamente la corona del perfecto amigo espiritual. Que tengas una larga vida, tú que has completado el océano de sutras y tantras. En el campo de las escrituras extensas y profundas del camino medio y las perfecciones, sembraste con esfuerzo los siete tratados de la cognición ideal, experto en la clasificación del conocimiento en el avidharma. Que tengas una larga vida, erudito y estable, gran sostenedor del vinaya. Por tu compasión única hacia los desafortunados errantes, has generado la intención de establecerles en la esencia de la iluminación, y eres experto en entrar en el océano del gran oleaje de las acciones. Que tengas una larga vida, hijo de todos los victoriosos. Eres elocuente para explicar con precisión, claridad y belleza. Eres experto en eliminar la oscuridad total de los conceptos erróneos en el debate. Eres hábil en la composición meridiosa que destruye la arrogancia. Que tengas una larga vida, propagador del dharma del victorioso en todas las direcciones. Al maestro, la deidad tutelar, los protectores del dharma y la asamblea de guardianes, a los que tenéis el compromiso, el rey del dharma y la señora del reino del deseo, para que se realicen de acuerdo con mi pensamiento los propósitos de esta oración, os pido que sin demora realicéis en compañía la actividad iluminada. Y por último, estamos haciendo una acción extra de las que la Masoparimboche recomendó. Y hoy vamos a hacer la del hambre, pacificar el daño del hambre, para que todo sea más favorable. Habiendo generado la mente que aspira a la más alta y suprema iluminación para liberar verdaderamente a todos los infinitos seres, tú, victorioso compasivo, completaste las dos acumulaciones. Las asambleas de los budas que nos guían, bodhisattvas, oyentes, realizadores solitarios, gurus, jidams, dakinis, guardianes del dharma de las diez direcciones, yashas, dioses de la riqueza, los señores de los tesoros, junto con vuestro séquito, pensad con amor en estos seres de la era degenerada sin protección. Y luego, para proteger verdaderamente a estos seres encarnados, atormentados por el sufrimiento del hambre, la sed y la pobreza, deja caer en la tierra de las nieves de este mundo una lluvia de cualquier disfruta atrayente que los seres necesiten. Por favor, pacifica los daños de los cuatro elementos, el viento intempestivo, el fuego, la sequía, la lluvia, las inundaciones, etc. Que los nutrientes granos de los cultivos, cosechas y demás maduren y se incrementen como ocurre durante la edad dorada. Por la fuerza de haber hecho extensas peticiones, con enérgicas súplicas nacidas de la fuerza del amor y la compasión, que se pacifique el león de enfermedades, luchas y hambrunas. Así que disfrutemos de una vida larga y feliz, libre de enfermedades, debido a la gran compasión de los victoriosos y sus hijos, y la fuerza de la verdad infalible de causa y efecto, que las enseñanzas de los victoriosos extiendan y aumenten, y puedan todos los seres rápidamente alcanzar la suprema iluminación. Y de esta manera, pues terminamos nuestra sesión del día de hoy. Y pues nada, a sonreír, a ser amables, honestos, sinceros, nada de tu nueva palabra de hoy, Steve, ceño, fluido y mirada fuminante. Bueno, pues nada, a sonreír, aunque traigamos la mascarilla puesta o lo que sea, a sonreír, porque son recomendaciones de nuestros maestros y queremos seguir sus instrucciones. ¿Vale? Ahora, a Rinchen habrá que dibujarle una sonrisa, ¿no, Steve? Vale, hasta luego, adiós. Hasta mañana. ¡Mañana es Akadawa! ¡Ya empieza!